Anoche fue mágico todo, ¿no? Yo había vivido muchas cosas en La Habana, pero lo de anoche fue algo mágico. Amigo. Gracias. Gracias por cantar. Gracias por cantar. Gracias para jugar lo que fue. Bueno, nos divertimos. Y viste como todo el mundo se reconoce inmediatamente. Exacto. Eso era pueblo. ¿Qué pueblo? Eso es pueblo. No es convocado. No. Es el pueblo de este barrio. Como te miran, como te quieren, como te aplauden. Siempre. Gracias. 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 Y publico muchas cosas tuyas en La Habana. Ay, Dios. Víctor, eso es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, encantado. De gracias. El más importante de mi vida, de mi casa. Muchas gracias. De verdad. Adiós. Armando Maradona, del pésimo futbolista que le amé. Ja, 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 ja. Cuatro. Te quiero, hermano. Yo le amé. Y ahora mucho más. Uno se da cuenta, al darle la mano a una persona o abrazarlo, como ha sido toda su vida. Y Silvio Rodríguez a mí hoy, en el abrazo, es como que mi vieja me hubiese dado un beso. Te juro por Dios. Porque el tipo siempre me cantó la verdad. Como mi vieja. Y Silvio Rodríguez a mí hoy, en el abrazo, es como que mi vieja me hubiese dado un beso. Y Silvio Rodríguez a mí hoy, en el abrazo.